El retiro laboral es un cambio que requiere una preparación previa debido a las transformaciones socioeconómicas que se presentan en esa etapa, especialmente en la disposición de tiempo, la relación con la familia, los amigos y el entorno social en general. Para aquellas personas que estén próximas a su retiro laboral, contamos con asesorías y herramientas que contribuyan a su proyecto de vida a través de nuestro Departamento de Protección Social. El plan de preparación para el retiro laboral es un programa dirigido a nuestros afiliados que se encuentran próximos a pensionarse y su objetivo es que las personas desarrollen las habilidades necesarias para afrontar adecuadamente esta nueva etapa y adaptarse a los cambios que estén por llegar. El programa de adulto mayor oferta el servicio de preparación para el retiro laboral, dando cumplimiento a la Ley 100 de 1993, numeral 262, literal C, en donde manifiesta que todas las empresas públicas y privadas deben de tener el componente de preparación para el retiro laboral. Hemos escogido a Confenalco como nuestro aliado estratégico para acompañarnos en todo el proceso de formación para el buen retiro de nuestros colaboradores que están en esa etapa de prepensionados. Es así que nosotros ofertamos este servicio con el fin de que todas nuestras empresas estén cumpliendo con dicha ley. Este servicio cuenta con cuatro módulos, uno de psicología, un módulo de salud, un módulo de aspectos legales y otro de economía familiar. Nuestra experiencia con el programa de Misión Futuro ha sido muy enriquecedor para nuestros colaboradores, en donde buscamos prepararlos para ese momento de retiro y en donde ofrecemos formaciones en la parte de proyecto de vida, salud financiera, salud física y un acompañamiento en la parte jurídica. En estos se inserta todo lo que está alrededor de la construcción de un proyecto de vida una vez llegue la jubilación. Es por eso que nosotros brindamos este servicio para que las empresas les den un valor agregado a sus empleados que durante 20 años han servido a la empresa.